Cómo se vive el día, con mucha emoción, saludándonos entre colegas. Es un día muy especial para nosotras que nos reconozcan por nuestro oficio, por nuestro trabajo. Así que bueno, acá vinimos a la misa que nos invitó el Padre Abel para homenajearnos de alguna manera. En esta jornada siempre es bueno y siempre es saludable que se acuerden de uno y de todo lo que deja día a día por la educación de un país, podríamos decir. Sí, la verdad que sí, es importante que nos tengan en cuenta, porque para nosotros es algo especial. Yo soy docente, porque amo ser docente, me encantó siempre, desde chiquitita jugaba a ser maestra y bueno, creo que es lo que realmente me gusta porque sigo trabajando, me sigo esmerando, esforzando, capacitando para dar lo mejor de mí. Así que gracias al Padre Abel por habernos hecho esta misa y que estemos todos juntos y porque el país salga adelante, que creo que la educación es una de las pilares más importantes en este momento del país. En un encuentro como el de hoy, donde hay docentes jubiladas, docentes en actividad y futuras docentes, imagino que debe ser un momento bastante particular para todos ustedes. Sí, por supuesto, siempre nos encontramos en estos actos, todos los que tenemos ambición de un futuro docente, los que estamos docentes en la actualidad y también las que ya no están pero que han sembrado en el camino un montón de cosas y que bueno, que hicieron que un montón de sus alumnos hoy sean profesionales. Así que bueno, sí es un día muy especial y de encuentro también. Queremos saludarlas, las dejamos que ya está por comenzar la misa y nuevamente felicitaciones y a seguir por este camino. Bueno, muchas gracias y feliz día a todos los docentes. ¡Gracias! Quisiera contarles la historia de un romín de sembrador Quierales más sin las semillas, no hay señales, no hay coste como Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!